El juego planetario, que nos gusta a todos, jugamos en equipo para no estar tan solos, en los cuatro costados, en toda la región, locura, locura, la misma pasión. Hola, 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 familia americana, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa donde estén, a todos gracias por girar con nosotros en esta órbita escarlata. Empate del Deportivo Cali de América de Cali, uno por uno. Empate justo e inmerecido. Antes de explicarles por qué justo e inmerecido, voy a decir algo que estaba pensando ahorita. Cero y van cuatro. Cero y van cuatro, que lo que dice el profesor Osorio, la mentalidad reptiliana le juega una mala pasada a América de Cali. Los diez primeros minutos de América de Cali, súper buenos, súper interesantes. No dejaron al Cali, no le entregaron la pelota al Cali, no dejaron que el Cali se mostrara. No, el Cali no pudo hacer absolutamente nada. Después de los diez, doce minutos, empezaron a tener un poco más de, digamos que de equidad, se repartieron un poco más la pelota. Sin embargo, el Cali no tuvo ninguna presencia ofensiva. Por primera vez vimos un trabajo de pelota quieta en el gol de Larre Angulo. Fue una muy buena gestión, una muy buena actuación. Nos preguntábamos, de hecho lo hablábamos en el programa que tuvimos ayer en vivo, por qué un equipo con una talla por encima del 1.90, con jugadores como Kevin Andrade con 1.89, con Jorge Segura con 1.93, con Pablo Ortiz con 1.96, con Larre Angulo con 1.94, con jugadores por encima del 1.80, del 1.90, no hacía valer esa capacidad o esa envergadura física. Pero aquí la terminó haciendo, pero resulta que hacemos algo bien, terminamos metiendo gol y de ahí en adelante nos cagamos del susto. Matamos el tigre y nos asustamos con el cuero. Y entonces viene el rival, se apodera un poco de la pelota y empieza a equiparar las acciones del juego y por eso termina siendo justo el resultado, termina siendo justo el empate, porque el Cali terminó adueñándose de la pelota en el primer tiempo, finalizando el primer tiempo y en el segundo tiempo, inmerecido porque las jugadas de gol, la primera jugada de gol del Cali sí efectivamente es una falta frente a Maragón. Ah, que no, que puede ser exagerado, que es que no, el reglamento dice que el camiseteo es una falta sancionable. Bueno, se sancionó en ese momento, terminó en gol, pero es una falta sancionable. Y el penal que le pita a la América de Cali, otra vez Ortiz involucrado en una jugada penal, no fue penal, porque él está tratando de tapar la dirección de la pelota y Teófilo en una de esas habilidades es que definitivamente, abro comillas, la más perra, es una cosa, cierro comillas, es una cosa marrullera, es una cosa falsa, es una cosa... Yo no sé por qué me cae tan mal ese señor y no lo conozco, pero lo que hace, lo que demuestra, lo que transmite, no, no tiene absolutamente nada que ver con una buena enseñanza, una buena actitud. Pero bueno, cada quien toma sus propias decisiones. Es merecido por eso, porque no fue penal, pero bueno, justo por las acciones. Estoy de acuerdo con las transmisiones de televisión, el mejor jugador de América de Cali es Elvis Mosquera y eso me preocupa, porque si el mejor jugador de América y del partido es un defensor, es un lateral izquierdo que rió y la metió y luchó y hizo, me preocupa la parte ofensiva. Pero bueno, otra vez queda como uno con ese sinsabor, con esa frustración, como que, jue madre, ¿será que jugó mal? ¿será que jugó bien? Tácticamente fue interesante, fue bueno el planteamiento. La pelea de Gustavo Torres en el primer tiempo, en las primeras acciones, me pareció muy interesante, eso es tener sangre, jue madre, eso es querer esa camiseta, eso es luchar por una camiseta, eso me gustó. Ah, bueno, que no fue relevante en las acciones definitivas, es otra cosa, pero por lo menos ganas le metió. Y además, que al principio, desde el principio, el árbitro fue bastante, bastante cargado hacia el verde. La pelota, la falta que le pitan a Gustavo Torres, después lo desplaza Marsiglia y ahí si no la pitan, bueno, en fin, bastante, bastante, bastante cargadito hacia el verde. Un poquito más aguacatico que Sandía, el señor, bueno, Sandía no, qué manzana, entonces, o qué cereza, el señor juez central de este partido. Pero bueno, vamos a ver qué dicen en la rueda de prensa, hablaremos mañana, mañana domingo a las 7 de la noche con invitados especiales de todo lo que sucedió en este partido, un análisis completo de lo que vimos en este juego. No sé si vamos a descansar tranquilos o no, pero bueno, por ahora les deseo la mejor de las suertes, la bendición del Altísimo, pórtense mal para que la pasen bien y nos vemos mañana a 7 de la noche, invitadas, invitadas, muy especiales, yo sé que les van a gustar y son personas muy, muy, muy interesantes en sus conceptos tácticos. Hablamos mañana a 7 de la noche en órbita Escarlata en vivo, un abrazo para todos, cuídense mucho, que estén bien, adiós. ¡Gracias!